Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Otra vez su hermano Francisco, aquí con una traducción de un estudio del hermano Joseph. En este caso es el estudio referente a dónde va nuestra alma en el momento que morimos. Esto va relacionado con una pregunta que salió a relucir. La pregunta dice, nosotros los que estamos en Cristo, cuando morimos, ¿dormimos hasta el regreso de nuestro Señor? ¿Esperando su venida para la resurrección? ¿O vamos al Seol y esperamos su regreso? ¿O nos lleva directamente al cielo? Ahora, estas preguntas están basadas en ciertos pasajes bíblicos. Respecto a que si nos dormimos y resucitamos, somos tomados al cielo. Es porque dice en Daniel 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También en Lucas 8.52 dice, Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces aquí se entiende a primera vista que aquellos que mueren en realidad duermen. Y luego se pregunta que si vamos en realidad al Seol, como dice en Génesis 44, versículo 29. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, a raíz de ascender mis canas con dolor al Seol. O Seol, como tengo entendido que dicen los judíos en hebreo. Así que aquí en Génesis 44.29 se menciona que después de la muerte viene el Seol. En este caso era Jacob el que temía ir al Seol. O, sigue la pregunta, cuando morimos vamos directo al cielo. Porque dice en Lucas 23, versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los malhechores que fue crucificado ahí con Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que se continúa con esta pregunta. Según entiendo, hay diferentes áreas del Seol. Dependiendo si fuiste justo o injusto. ¿Es así? ¿Y qué de los testimonios de aquellos que tienen experiencias después de la muerte? En donde se reencuentran con amigos y familiares. Y si vamos al cielo, entonces ¿quién será resucitado por el Señor? Y termina el hermano como siempre. Reciban nuestras bendiciones, amor en Cristo y mejores deseos. Y entonces persiste la duda, ¿qué pasa cuando morimos, dormimos hasta el día de la resurrección? ¿Vamos a algún otro lado mientras regresa el Señor o nos vamos directo al cielo? Pues vamos a ver qué nos contesta el Espíritu Santo a través del hermano Yosef. Respecto a la última parte en la que se comenta de los testimonios de personas que mueren, al menos por algunos minutos, que escriben que ven a sus familiares y amigos y regresan. Bueno, en ese respecto vamos a leer un pasaje en Lucas 16, donde un hombre rico muere y va a un lugar sumamente tortuoso, que es el Hades. Y en este caso, él no ve a sus familiares o amigos, ve a alguien conocido que es Abraham. Que curiosamente, este es un paréntesis, no lo menciona el hermano en su respuesta, pero no se sabe cómo es que él reconoce a Abraham y que es Abraham, pero viene en la escritura. Ok, leamos Lucas capítulo 16, versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, Lázaro el mendigo. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Muy bien, lo primero que podemos deducir aquí es que no están durmiendo, ni el mendigo ni el rico. Entonces la otra cosa que observamos es que, más bien que deducimos, es que Abraham no está dormido porque está platicando, está sosteniendo una conversación con el pobre rico que fue al Seol. Entonces, respecto a que, como creen los testigos de Jehová, que cuando alguien muere queda dormido hasta el día de la resurrección, pues es una interpretación muy carnal, en este caso porque los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Entonces, sus interpretaciones son hasta donde la mente carnal les permite. De hecho, en las ilustraciones del material, digamos, evangélico de los testigos de Jehová, ellos ilustran a Jesús como una persona cualquiera. De hecho, para ellos es solo un profeta, solo un santo. Pues esta creencia es ridícula porque en Mateo 28, versículo 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que, pues Él es Dios porque se le ha dado todo. Así que, los testigos de Jehová están fuera de contexto porque no creen en el Espíritu Santo. Leamos en Juan 11, versículo 11. Muy bien, aquí dice, Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En este caso, Lázaro estaba muerto y Jesús les dijo que duerme. Ahora, ¿por qué les dijo Jesús que dormía? Bueno, al principio porque no quería asustarlos o predisponerlos a pensar que iba a ser muy difícil o imposible resucitarlo. Él lo dijo como que para prepararlos a que no creyeran que ya se había ido definitivamente, sino que solo estaba en otro estado diferente al estado que conocemos como vivo. Como una forma de ahuyentar el espíritu de muerte. Porque de hecho nadie muere, sino que se muda a otro mundo. A un mundo diferente, bueno, o un mundo malo. La realidad nadie deja de existir. Como dice la ley de la termodinámica, esto es un paréntesis, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así el alma no se destruye, sino que pasa de un estado a otro. Bueno, entonces nadie muere. Nuestro cuerpo es como un capullo. Como cuando una oruga se convierte en crisálida y después en un capullo y sale una mariposa. Así es la realidad en nuestro caso. Somos una manifestación de vida que no muere, sino que pasa a otro estado de manifestación de vida. Así que en este caso la mariposa representa a los ángeles que vuelan alrededor después de que salió del capullo. Es solo una membrana. Es como una piel alrededor de la oruga, cerca del cielo, cerca de la tierra. Y cuando se convierte en mariposa ya sale volando al cielo. Es como una imagen que nos deshacemos de nuestra membrana, nuestra carne. Y nuestra alma salvada sale como mariposa volando hacia Jesús. O en el caso distinto puede ser arrastrada hacia el Seol para sufrir tormentos esperando el juicio. Posiblemente el infierno si no estás salvo. Así que en el caso del mendigo se fue volando hacia Abraham, el seno de Abraham. Y el rico egoísta de Lucas 16 se fue arrastrado al Hades esperando el juicio y posiblemente la condenación del agua de fuego. Sigamos con Juan capítulo 11. Ahora leamos desde el 11 hasta el 14. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reporzal del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así que aquí vemos que Jesús usa la palabra dormir como una metáfora de la muerte física. Entonces muchos dicen a raíz de esto, bueno entonces si alguien muere, duerme. Pero prosigamos. Vamos a ver otra escritura muy interesante. Entonces en Lucas capítulo 23 versículos 42 y 43. Vamos a checar este versículo que dice. Y dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, entonces atención. Básicamente la muerte en el viejo testamento iban al paraíso, los que eran justos. Porque en el viejo testamento entonces, se considera aquí viejo testamento porque Jesús todavía no había sellado el pacto. Entonces le dijo que estaría en el paraíso. No le dijo en el cielo, le dijo en el paraíso. Entonces, ¿qué es el paraíso? Vayamos a esta palabra paraíso en el griego. Paraíso es la traducción de la palabra griega para deisos. Para deisos a su vez es traducido del hebreo que significa Edén. Y Edén, este es un paréntesis, no lo dijo el hermano Joseph, pero yo tengo entendido que Edén en hebreo quiere decir delicias. El jardín del Edén era el jardín de las delicias. Que como sabemos es el jardín de donde fueron expulsados Adán y Eva. Entonces, si vemos en el Génesis, el jardín del Edén no dejó de existir ni nada por el estilo. Simplemente está escondido. Muy bien, ahora, ¿dónde está el jardín del Edén? Pues muchos creen que el Señor lo mudó a algún lugar debajo de la tierra. Porque en primera de Samuel, capítulo 28, en versículo 13, en contexto, Samuel busca a la divina en Endor. Y le dice que le haga venir a Samuel. Y en el versículo 13 le dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Curiosamente, este es otro paréntesis. Yo pensaba que Saúl era, como quien dice, de los malos. Pero en el capítulo 19 le dice, y Jehová entregar a Israel también contigo en manos de los filisteos. Aquí le dice a Samuel a Saúl que va a estar en donde está Samuel. Y Samuel sabemos que fue fiel al Señor. En este caso, el hermano Yosef cree que el paraíso es el lugar de donde venía Samuel. En donde estaban, en el Antiguo Testamento, los santos y los justos esperando la primera venida de Cristo. De acuerdo a 1 Pedro 3.19, cuando Jesús murió en la cruz, y también en 1 Pedro 4.6, Jesús bajó al Seol a predicarle a los espíritus. En este caso, el espíritu de los santos del Antiguo Testamento, no podían ir a la Nueva Jerusalén. Ya que en Juan 14, versículo 2 dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, nos lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús, si después de su resurrección y de que fue tomado al cielo, fue a preparar lugar para nosotros. Entonces, muchos creen que en realidad la muerte es un sueño, pero no. O sea, cuando alguien muere, deja la membrana y pasa a otro mundo, bueno o malo. Muy bien, entonces aquí se hace una diferenciación en cuanto a que los que murieron en el Antiguo Testamento, que no se iban al cielo, sino que pasaban a otro mundo en la espera de la resurrección de Jesús. Jesús, podían pasar al Seol, en las cárceles del Seol, esperando el juicio, podían pasar al paraíso, esperando que Jesús preparara todo para que pudieran ir al cielo. Como en este caso que le dijo al ladrón, no le dijo, vas a ir al cielo, le dijo, vas a ir al paraíso. No le dijo el Nueva Jerusalén o ninguna otra cosa, le dijo el paraíso. Pero el paraíso, pues hasta donde entendemos, estaba en la tierra, no estaba en el cielo. Porque el ladrón estaba aún en el Antiguo Testamento, no podía ir al cielo. El primero que fue al cielo fue Jesús. Cuando lo primero que hizo Jesús, cuando resucitó, que se topó María, le dijo, no me toques, porque no he ido aún al cielo con mi padre. Bueno, prosigamos. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que, bueno, a partir del 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces vemos que el Hades es una cárcel, y aquí dice que Jesús fue a los que estaban encarcelados, esperando juicio a predicarles también. Y en el capítulo 4, versículo 6, esta misma primera carta de Pedro, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así que podemos ver que Jesús también les da una oportunidad a aquellos que murieron y que estaban encarcelados en el Seol, esperando juicio, les da una oportunidad a aquellos que no estuvieron vivos. Cuando Jesús vino, Jesús también fue al Seol a predicarle a los que estaban, los espíritus encarcelados en el Seol. Así que cuando vino el Mesías, el Cristo, Jesús, y murió por tres días, no pasó tres días nomás por decir que pasó tres días, estuvo ahí sentado dormido, sino que estuvo predicando a los espíritus encarcelados en el Seol. Ahora, este lugar, el Seol, es una prisión, es un lugar malo y desagradable. Y vemos que el paraíso es un lugar agradable y sabemos que está debajo de la tierra porque de ahí vino Samuel, fue llamado de debajo de la tierra y él no estaba en algún lugar padeciendo o encarcelado. Entonces Jesús no solo vino a la tierra a traer la buena nueva de salvación, sino que fue al Hades a predicar a los espíritus encarcelados y al Seol y al paraíso a preparar a los que iban a ir al cielo. Entonces, complementando en la primera de Pedro, capítulo 3, leemos en el versículo 20, que desde el 19, que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Así que, aquí lo que nos está diciendo es que cuando Jesús murió, bajó en el espíritu, porque dice aquí, vivificado en espíritu, en el versículo 18, para predicar a los que no habían tenido la oportunidad de recibir el Evangelio, a los que estaban en prisión. Aquí hace referencia a los que murieron desde la venida de Noé, pero habla de todos, hasta todo aquel que murió sin Jesús, hasta el último que murió antes de que fuera establecido el nuevo pacto. Entonces, recapitularnos, los que morían en el Antiguo Testamento, que eran justos, iban al Edén, esperando la venida de Jesús, para que se cerrara la maldición, la condenación, para que sean salvos. Y estando salvos, esperaban la venida de Jesús para establecer el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde se rompía toda maldición, y ya podrían estar en el cielo. Y si habían sido injustos, si no habían creído en Dios, pues iban al Hades, a estar en prisiones, esperando el juicio. Ahora, ya los que estamos en el Nuevo Testamento, ya tenemos acceso al nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahora, ya que Jesús ascendió al cielo, Él dijo en Juan 14, capítulo 1 y 2, versículos 1 y 2, que iba a subir al cielo a preparar lugar para nosotros, y ese lugar ahora está listo, tan pronto mueres y eres creyente en Jesús, vas a la mansión que tiene muchas habitaciones. Muy bien, vayamos a otra escritura, Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos confirma que morir a partir de este mundo es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muy bien, también hay otra escritura con ese respecto, según de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos, si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. A partir de este mundo es estar con Jesús y no dormir. Y vamos a dormir con Jesús ahí a un lado. Jesús está escrito en la palabra que Dios no duerme. Vamos a estar juntos con el Señor, y el Señor no creemos que quiera oír ronquidos. Otra escritura más para apoyar esto. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿En dónde vamos a estar nosotros? Con Jesús. Otra escritura más. Hechos, capítulo 7, versículo 56. Bueno, vamos a leer a partir del 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En contexto, aquí es cuando Esteban testifica contra la dura serviz de los judíos y estos enfurecidos lo apedrean hasta morir. ¿Qué fue lo último que vio Esteban? Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban estaba a punto de ser recibido por Jesús. ¿Para qué? ¿Para que Jesús le preparara una cama y se pusiera a dormir? No, no lo creemos, ¿verdad? No va a dormir, de seguro va a estar con Jesús y Jesús lo va a abrazar con amor y le va a decir, ven, te voy a mostrar tu nueva morada con tus nuevos hermanos. No creo que vayan a estar todos dormiendo, ¿verdad? No lo creemos. Otra escritura más, Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Y vivir es estar dormido o vivir es experimentar por el ambiente que te rodea. Otra escritura más. Aquí no vamos por puras escrituras, hermanos, nada de opiniones y alucinaciones y cosas así. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es el quinto sello. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que estaban clamando a gran voz. Cuando alguien duerme no clama a gran voz. Inclusive después se les dice descansen. No se les dice duermen, se les dice descansen. Como diciendo tranquilos, ahí viene la justicia. ¿Es bueno o es malo dormir? ¿Qué tiene si vamos al cielo y decimos, no, pues yo quiero estar dormido? Bueno, Dios no está muy a favor del sueño. Y vamos otra vez a respaldarlo como debe de ser, con escrituras en primeras salonicenses. Capítulo 5 Muy bien, leamos desde el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto no durmamos como los de Namás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza a la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué sacamos de aquí? Dios no quiere que estemos dormidos, al contrario, quiere que estemos despiertos y que estemos alertas, que leemos y seamos sobrios, no que estemos embriagados. De nada sirve que estés despierto si estás embriagado. Hay muchos hermanos que se embriagan de mentira y leen ciertas partes de la escritura y otras que no les conviene, hacen como que no existen. Hay que estar pendiente, hermano, hay que estar despiertos. Y cuando partamos de este mundo para estar con el Señor, ahí sí vamos a estar verdaderamente despiertos. Dios no está a favor de dormir, salvo por la necesidad biológica, por la razón en la que estamos en este mundo, pero no que estemos dormidos en el espíritu. Así como el Señor no es un Dios de muertos, tampoco es el Dios de los dormidos. Dios no tiene un dormitorio gigante para que cuando vayamos a Él nos vaya a acostar y a cobijar. Él nos espera para recibirnos, abrazarnos, mostrarnos su amor, mostrarnos todo lo que tiene listo para nosotros. Dormir es una metáfora. Hay que saber interpretar la escritura, hermano. Hay que discernir entre cuando dormir se refiere a dormir físico y es metáfora. A veces es necesario el puro sentido común. Hermanos, Lázaro fue al paraíso y el rico al Seol o Seol o Hades, como le dice Jesús, que es el vocablo griego. Fue por eso, era porque estaba en el Antiguo Testamento. Abraham subió al cielo después de que Jesús subió. Como lo sabemos, le damos Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el único que ha descendido del cielo. Entonces, después de que sube Jesús al cielo, abre la puerta para que los que lo recibamos a Él, subamos junto con Él al cielo. El que muere sin Jesús va al Hades, ya sea que muriera sin Jesús en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Solo que en el Antiguo Testamento, si eras justo, ibas a una sección que pensamos que está en el mismo ámbito que el Hades, que es el paraíso, donde no es una cárcel, es el paraíso donde estaban Adán y Eva. Entonces, los que no eran justos, iban a las cárceles del Hades a esperar el juicio del Trono Blanco. Esta parte de las cárceles del Hades es un lugar terrible. Hay testimonios de gente que dice haber muerto y que estuvo ahí, que está lleno de demonios, que se arrancan a unos a otros los brazos y vuelven a salir y se destripan. Y el odio que no pudieron ejercer en vida, pues lo están ejerciendo ahí. Cosas así que dicen que están buscando a Hitler para golpearlo y vengarse de él. Y pues está todo este tipo de espíritus esperando el juicio del Trono Blanco, el cual no viene hasta después del milenio como viene en el Apocalipsis capítulo 20. Entonces nos queda claro que en la muerte, tras la muerte en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los que hayan sido injustos van al Seol. En el Antiguo Testamento si eran justos, iban a una parte del Seol o una parte debajo de la tierra que es el paraíso. Esperar la venida de Cristo para ascender al cielo. Después de la venida de Cristo, los que mueren habiendo recibido a Cristo, vamos al cielo. Pero entonces esto plantea otra pregunta. Si estamos en el cielo con Jesús, ¿a quién va a resucitar Jesús? Muy bien, la respuesta es el cuerpo eterno. Lo reconstituirá del polvo para dejar en claro que el diablo no tuvo victoria alguna. Cuando Jesús murió, encomendó su espíritu al Padre y el Padre mandó a Jesús a evangelizar al Hades mientras su cuerpo carnal estaba en la tumba, como ya lo vimos en la primera de Pedro. Después de tres días y tres noches, su cuerpo resucitó, pero el cuerpo que resucitó no fue el mismo cuerpo que murió. Jesús resucitó con un cuerpo diferente al cuerpo que pusieron en la tumba. El cuerpo del Jesús que murió era el Jesús judío, hijo de María. El Jesús que resucitó fue Jesús, el hijo de Dios, con poderes. Un indicio de la diferencia nos lo da la escritura. En primera de Corintios 15, del 50 al 54, dice Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sobre la muerte en victoria. Entonces, y aquí sacamos primero, aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. De aquí nos brincamos a otra escritura, que es Lucas capítulo 24, versículo 39, en donde, en el contexto, Jesús ya se les había parecido a los apóstoles. Entonces, empezamos desde el 36, para llevar a cabo todo en contexto. Lucas 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y pan al de miel, y tomó y comió delante de ellos. Entonces, hermanos, en primera de Corintios, dice que no pueden heredar carne ni sangre el reino de Dios. Sin embargo, el Jesús resucitado, que se les aparece a los apóstoles, les dijo que tenía carne y huesos, no dijo que tenía sangre, no solo eso, sino que les dice, no soy un espíritu, palpad, les dice que lo toquen, les muestra las manos y los pies, y todavía comió, un espíritu no come. Entonces, esto nos trae el indicio de que el cuerpo resucitado va a consumir alimento, va a tener carne, va a tener huesos, va a ser un cuerpo físico, pero no va a tener sangre, por lo que dijo Pablo en la primera de Corintios. Ahora, regresando a primera de Corintios, en el versículo 50, nos da el primer indicio de que no tendrá carne y sangre, y que no será corruptible. Dice que seremos transformados, los que no hayamos muerto, vamos a ser transformados en este cuerpo que tenía Jesús. A la final, trompeta, cuando se toque la última trompeta, en el regreso de Jesús, es cuando los muertos serán resucitados, y luego los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Para qué? Para no darle ninguna victoria al enemigo. Así que, esto nos plantea el nuevo escenario de la resurrección, que vamos a venir, a resucitar, o vamos a ser transformados en un cuerpo eterno, de la misma naturaleza que el cuerpo de Jesús, que comía, que no tenía sangre, que aparecía y desaparecía, que no tenía ninguna limitación física, como tenemos ahora, que no es corruptible, o sea, que no se va a poder ir, no va a envejecer, y seremos divinos, no seremos como Dios, seremos de la misma naturaleza divina que Jesús, pero no seremos ni Jesús ni Dios, estaremos sujetos a ellos, obviamente. Muy bien, entonces, ¿cómo sabemos que la secuencia será que primero los muertos resucitan y luego los que hayamos quedado seremos transformados? en Primera de Tazolonicenses capítulo 4 versículo 15 dice por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el versículo 17 entonces cuando morimos nuestro espíritu va con Jesús el cuerpo muerto se queda se hace polvo se incinera lo que sea cuando regresa Jesús se nos da un cuerpo nuevo a los que en un abrir y cerrar de ojos se transforma en un cuerpo inmortal y a los que hayan fallecido resucitan restaurados del polvo de los huesos que hayan quedado etcétera y en ambos casos estaremos delante del Señor no será este cuerpo que conocemos vulnerable sino como dice en la primera en la primera carta de Juan versículo 3 perdón capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es esto reafirma la naturaleza del cuerpo eterno que va a ser como la de Jesús que se les apareció a los apóstoles Juan el apóstol Juan en la visión que describe en el capítulo 1 de Apocalipsis vio a Jesús resucitado estaba en shock porque no estaba viendo al Jesús que había conocido en la carne del Hijo de María sino a la manifestación del Dios omnipotente con ojos de fuego apariencia de bronce refulgente etcétera entonces cuando resucitemos o seamos transformados seremos como Jesús no como Dios estaremos sujetos a la divinidad de la Santísima Trinidad el cuerpo va a morir pues será transformado pero la manifestación que conocemos de nuestro cuerpo no va a ser la misma no vamos a ocupar doctores dentistas cremas colorantes vamos a estar absolutamente libres de mantenimiento y aquí toma una nueva dimensión el versículo 3 del capítulo 3 del evangelio de Juan que dice y respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios nuestra alma se vuelve inmortal en el momento en que nacemos de nuevo el espíritu nunca muere nunca muere porque es inmortal siempre ha sido de Dios el alma pasa a ser inmortal junto con el espíritu y en la resurrección alma y espíritu regresan a un cuerpo inmortal nuevo reconstituido que será el que veremos durante la resurrección en la próxima venida de nuestro Señor entonces el nacer de nuevo va a ser después de haber nacido de nuevo en el espíritu nacemos de nuevo en un cuerpo un cuerpo humano que como dijimos será la misma naturaleza que Jesús así como Jesús aparece y desaparece los apóstoles vuelen en el aire así podremos nosotros también no tendremos ninguna limitación física en este universo podemos decir oye recuerda de esa galaxia que está quien sabe cuantos miles de años luz que tal si vamos allá la velocidad del pensamiento está en una galaxia que según la física tomaría miles de años volando a la velocidad de la luz lo cual es físicamente imposible para nosotros no lo será será como dijo el hermano Jose Ruby o así decimos aquí en México Chido entonces en el caso de los que hemos nacido de nuevo cuando fallecemos dejamos este mundo o en cualquier caso que venga Jesús en nuestro espíritu nuestra alma se van a reunir en el nuevo cuerpo eterno si no es el caso pues el espíritu y el alma se van a otro lugar y en la segunda resurrección es cuando se van a reunir y de ahí pasan al juicio del trono blanco recuerden que la resurrección el cuerpo va a morir por seguro y pues básicamente ese es la el panorama hermanos de acuerdo a a la traducción que recuerdo el estudio que estamos traduciendo aquí de parte del hermano Jose esperamos que haya quedado claro el que va al cielo cuando morimos es el espíritu y en el en la resurrección el espíritu va a volver a un cuerpo que va a ser de nosotros mismos pero no vamos a ser los mismos vamos a ser hechos de otra manera divina literalmente vamos a ser transformados vamos a tener un cuerpo de carne y hueso sin sangre y lo más seguro es que el cuerpo que tenía sangre vaya a morir para dar lugar al nuevo cuerpo si no es que ya murió y fue reconstituido una razón más para decir que vivir es Cristo y morir es ganancia pues hay que hay que ver esto es más una descripción muy general de lo que va a pasar pero es lo que va a pasar hay que esperar en el Señor para poder llegar a ver esto que va a ser maravilloso pues de antemano muchas gracias por su atención nuevo les pido que por favor disculpen cualquier falla cualquier error es de nuestra parte cualquier cosa que haya sido de bendición que haya sido exacta viene por parte del Señor en su Espíritu Santo esperamos volver a poder subir más audios a través del canal en Youtube de este ministerio que es en time 7777 e n d t i m e 7777 no 7 es con número y en la página de radioblast.net ahí también hay una sección en español donde espero que haya más videos más audios hacemos lo posible y espero lo hacemos con todo el amor para servirles a ustedes hermanos pero sobre todo para servir al Señor muchas gracias por favor espero que hayan tomado nota de los versículos y si no pues no estaría más que lo vuelvan a escuchar por favor tomen papel y lápiz escuchen el audio y si tienen alguna duda a través del en la página del hay un correo al que pueden escribir sus dudas es hi sky light h i g h s k y l i g h t arroba gmail punto com pueden escribir sus dudas y muchísimas gracias Dios los bendiga un abrazo a todos y Gracias por ver el video.